Una tarde por el río Una idea me encontré Y ahogándose en el agua yo queriéndola salvar Y ahogándose en el agua yo queriéndola salvar Fui corriendo en mi caballo Una reata le llevé Fui corriendo en mi caballo Una reata le llevé Cuando la tenía en sus manos muchas veces le grité Cuando la tenía en sus manos muchas veces le grité Calame la reata, calame la reata Prétame la reata no la vayas a soltar Calame la reata, calame la reata Prétame la reata no la vayas a soltar Calame la reata, calame la reata Déjame la reata, déjame la reata, déjame la reata Déjame la reata, déjame la reata, déjame la reata, no la vayas y contar Vamos todos juntos, es la hora de gozar El baile de la reata, vamos todos a gozar Ahora con pobreza se lo vamos a tocar Ya llegó la reata, no se la van a acabar Y para el DJ, mentienda Y el DJ, core Del super bandón Pobreza Una tarde por el río, una hija me encontré Una tarde por el río, una hija me encontré Y ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Y ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Fui corriendo en mi caballo, una reata le llevé Fui corriendo en mi caballo, una reata le llevé Cuando la tenía en sus manos, muchas veces me olvidé Cuando la tenía en sus manos, muchas veces me grité Gállame la reata, gállame la reata Pertame la reata, no la vayas a contar Vamos todos juntos, es la hora de gozar El baile de la reata, vamos todos a gozar Ahora con pobreza se lo vamos a tocar Ya llegó la reata, no se la van a acabar